¿Pensando en embellecer tus ambientes? Javibis Muebles son los especialistas en la confección de mobiliarios para tu hogar o para tu negocio, diseñando estantes y exhibidores según sus requerimientos. Aproveche liquidación de inventarios del 2016 y planes de crédito que ofrece directamente el fabricante. Javibis Muebles, contáctenos y únase a la lista de clientes satisfechos.